Voy a llevar a una cuarta posición, voy a descender, hago de cuenta que me están sosteniendo y ahora de golpe me van a subir. ¡Pum! Me vas a llevar a tu cuerpo. ¡Bravo! Yo voy a ceder. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Tu cuerpo con el mío, adelante. Esto, yo voy a ceder. Dos, tres, uno y dos. Y aquí, abro segunda. Donde ya, por detrás, stop. Un, dos, me quedo, bajo y marco. Dos. ¿Sí? Vale o acaricia. ¡Ay, perdón! ¿Sí? Abre. ¡Uno! ¡Vaya! ¡Eno! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!